¿Qué pasa con la jefe de la División Cementerio? Particularmente tomo conocimiento el día 16 de octubre cuando la jefe de la División Cementerio me cursa una nota dándome cuenta del primer hecho que habíamos contratado y inmediatamente se radica la denuncia policial actúa por jurisdicción la seccional segunda de policía y seguidamente se da una reiteración de hechos que yo creo que fueron todos cometidos al mismo tiempo solamente que la gente después a medida que iba visitando su panteón o su tumba se daba cuenta de esta profanación o que habían llevado algún elemento generalmente están tratando de sacar lo que es bronce puertas o rejillas de aquellos que dividen el subsuelo con el panteón Bueno, hemos, se han radicado 5 denuncias, ahí como decía en la seccional segunda algunos he acompañado personalmente a radicar la denuncia y se ha iniciado paralelamente a la causa penal un sumario administrativo para determinar responsabilidades como bien decía porque esto está ocurriendo dentro de un área donde hay personal municipal trabajando Podemos establecer Luis, si me permitís, un parámetro entre lo que es por un lado la actividad de los empleados municipales, como decís vos, que tengo entendido o por lo menos la versión que tenemos es que trabajan solamente de día que de noche no habría vigilancia, ¿esto es así? No había una vigilancia permanente sino que iba rotando pero a partir de estos hechos, bueno, hemos... ¿Han tenido que tomar medidas? Hemos tenido que tomar medidas, creíamos que se trataba de un lugar sagrado muy sensible a los sentimientos de los cañadenses y bueno, a partir de estos desgraciados hechos que han ocurrido hemos tomado carta en el asunto se está con una guardia permanente en el lugar se está proyectando colocar torres de iluminación en aquellos lugares que la iluminación no es óptima hemos colocado cámaras de seguridad se ha comenzado por colocar en el ingreso a la necrópolis pero la idea es poner otras colocar lo que se llama un alambre concertina perimetral en los lugares aquellos que son más vulnerables o de fácil acceso bueno, una serie de medidas que lo venimos contemplando con la Secretaría de Gobierno y hemos visitado estos días lo estamos haciendo asiduamente ahí el lugar y viendo aquellos puntos que sean más vulnerables y que requieren del cuidado desde lo tecnológico y del personal que hemos estado hablando para que se corten estos hechos y la mayor colaboración de parte del personal policial que hemos hablado con las autoridades de la jurisdiccional segunda para que nos presten más colaboración en ese sentido y presten más atención al lugar precisamente iba ahí en la segunda parte de la pregunta anterior digo, va a haber, más allá de que si hay un empleado municipal y se va a reforzar la vigilancia por parte del municipio la policía prestará algún servicio ¿se pagará algún adicional con alguna vigilancia? si no, lo estamos cubriendo actualmente está cubierto en su momento cuando ocurrieron estos hechos no estaba así quedaban algunos horarios sin cubrir y bueno, ahora a raíz de esto estamos cubriendo toda la noche con personal policial por último Luis, teniendo en cuenta tu experiencia de haber trabajado en la fuerza de seguridad de la provincia este tipo de hechos tienen connotación de delincuencia pura para lo que es la comercialización del bronce de los elementos que tienen que ver con los desarmaderos o los reducidores o en todo caso tiene por ahí algunos ribetes que van un poco más allá y tienen que ver con la profanación y esas cuestiones ¿qué pensás al respecto? no es nuevo que esto de de tener algún hecho desgraciadamente ahí en el cementerio yo me acuerdo que siempre nos estaban radicando alguna denuncia porque estaban tocando alguna cosa que tenía que ver con el bronce acá se dio mayor cantidad de hechos todo más o menos en un mismo tiempo y bueno, aparte la magnitud de las cosas que se llevaron porque se han llevado hasta puertas del panteón entonces eso es lo que llama la atención en este caso que por la cantidad de cosas y el peso que tiene este material uno supone que por lo menos no pueden actuar no menos de dos personas y mucha cantidad y mucha cantidad en kilos de material cuando hablamos del bronce si, generalmente esta gente lo reduce ya tiene ya tiene el contacto de saber dónde lo va lo va a reducir bueno, ahora es tarea del personal policial establecer la investigación correspondiente y llevarla a cabo para poder esclarecer estos hechos yo dudo de que no quiere decir que descarto pero dudo de que ese material haya quedado aquí en la ciudad sería muy evidente no hay muchos digamos compradores y vendedores de bronce no, creo que no esta gente me parece que pueden tener conexión local pero están trabajando con gente de afuera pero bueno digo, esto es motivo de investigación y que queda a cargo de personal de la unidad regional y de policía de la unidad regional y de la unidad regional CC por Antarctica Films Argentina